Hice este cuscús relleno y me sorprendió. Receta súper sencilla y deliciosa. En un recipiente, agrega una taza y media de harina de maíz, sal al gusto y agua al punto. Mezclar todo muy bien y reservar. En una sartén, ponemos un poco de aceite de oliva, añadimos el plátano y dejamos dorar por ambos lados. En la misma sartén, añadimos el tocino picado y dejamos sofreír. Ahora, añade el peperoni picado y déjalo sofreír. Entonces reserva. Retire un poco de aceite, fría dos huevos y agregue sal al gusto. En una sartén para cuscús, agregue un poco de agua. Ahora, añade un poco de cuscús. Agregue el peperoni, el tocino y la mozarella en rodajas al gusto. Si quieres la lista de ingredientes o la receta detallada paso a paso, te dejo el link aquí en los comentarios o en la descripción del video. Agregue un poco más de cuscús y luego agregue el plátano, el tocino, la mozarella en rodajas al gusto y el queso crema. Quiero enviar un fuerte abrazo a Mariel Hernández desde Colombia, Ana López desde Chile. Gracias por acompañarnos en otra. Recordando que también puedes agregarle el relleno de tu preferencia. Si quieres más recetas como esta, visita nuestro sitio web, testerecetas.es. Hay miles de recetas fáciles y rápidas para ti y toda tu familia. Si también te gustan las recetas como esta, comenta abajo me encantan las recetas fáciles. Asegúrate de darle me gusta y compartir este video con tus amigos, estoy seguro de que a todos les encantará también. Terminar con cuscús, tapar, poner a fuego medio y en cuanto hierva el agua dejar cocer 25 minutos. Si te gusta el cuscús como a mí, déjalo aquí en los comentarios, me encanta el cuscús. Y la receta está lista, no dejes de probarla con tu familia, seguro que a todos les encantará esta delicia.